La Mujer Adúltera, Pecado y Perdón, Análisis de San Juan 8, 1 al 11 Una cena estremecedora, una mujer, una turba, un maestro El criterio rompió la cama del templo, ella, pecadora en plagancia Ellos, deseosos de poner tropiezo y lazo, encontraban en ella pretexto ideal para destruir a Jesús Que elija, dijeron para sí mismos, misericordia o justicia Que su sentencia sea su condena Pero el naceror de la vida, el eterno, jamás perdió la calma Porque sabía lo que había en sus corazones Con una sola frase, desangó la trampa El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella Primero, porque el juicio no era justo ni parcial Los acusadores eran pecadores iguales a la mujer y peores aún Pues conociendo la ley, no solo pecaban, sino intentaban ocultar su pecado Con acto de supuesta espiritualidad Juzgaban con parcialidad, porque en el alterio eran todos los pecadores Y no presentaron al coautor del pecado De nada sirve el conocimiento si no existe mansedumbre e imparcialidad Famos dice en Galatas 6.1 Que el infractor debe ser restaurado en un espíritu de mansedumbre No desde la arrogancia que da el supuesto conocimiento Segundo, era un juicio innecesario e improcedente Innecesario, porque la mujer había ya sido condenada por sus actos Porque la paja del pecado es muerte Improcedente, porque aquellos que la acusaban a ser también pecadores Eran reos de la justicia Jesús no vino al mundo para condenarle Sino como dice San Juan 3.17 Vino para darnos vida Porque la humanidad estaba muerta ya en sus delitos y pecados Uno a uno salieron acusados por su conciencia La trampa había fracasado Por último, la mujer queda a solas con el salvador No se anotra a sus acusadores No se justificó En un reconocimiento tacito de su pecado Esperó en silencio su sentencia No se comparó con otros Es así como se alcanza el perdón A solas con el salvador Con el corazón humillado Y dispuesto al castigo Él le dijo ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo Ninguno, Señor Entonces Jesús respondiendo Dijo Ni yo te condeno Vete y no peques más Concluyo Es triste encontrar en la actualidad A un fariseo si escribas entre nosotros El perdón es un acto soberano de Dios El pecador solo tiene que reconocer su condición ante Él Y someterse a su voluntad Reconocer la necesidad de un salvador Y apelar a Dios Misericordioso y piadoso Tardo para la vida Y grande misericordia y verdad Del que habla Éxodo 34.6 Si te reconoces como pecador Solo deja tu camino Y vuélvete a Dios Él tendrá misericordia de ti Y será amplio en perdonar Amén 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 Amén